Ya comienza Manelísima Digo, digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo Grabois, el debate no terminó Estoy acá en Pedro Echago de 1265 Donde tenés tu castillo Un bien del Estado Buen día, buenos días para todos Por supuesto, como han visto, lunes bajamos con toda la actualidad Bajamos, venimos, entramos, toda la actualidad Cuántas cosas Y de entrada, tengo que decir algo ¿Qué? Mi ley Que no es tu ley En esta no sé si lo banco tanto a mi ley A mí no me gusta cuando genera pelea o conflicto con otros países Tampoco es una mujer que si bien está investigada, no hay una sentencia firme ¿Por qué le dice corrupta? ¿Y con qué necesidad? Bueno, pero está investigada nada más Todavía no se sabe Y para, ahora me voy a Marra Porque ahí lo estoy viendo ¿Qué calentones somos todos los argentinos? No, para, perdón A vos te estoy diciendo, Ricardo Bueno, mira, me anda ¿A mí? Sí, yo soy calentona Y Marra Marra, no se queda atrás Marra, estoy con vos ¿Cómo andas? Buen día, querido ¿Cómo estás, Carmen? Bien, ¿y cómo no te vas a calentar? Me enojo, me enojo con las situaciones injustas, me enojo Pero claro, querido Yo digo calentar, es el enojo ¿Cómo no te vas a enojar con las injusticias? Con las cosas que nos vamos descubriendo Que nos vamos enterando Este, que estuvimos el otro día juntos, Ricardo Y nos enteramos del gada, el de los comedores Y las cosas truchas Y toda la gente que metió mano, mano, mano Y hace mucho tiempo que lo viene haciendo Hablando de Grabois ¿Cómo te agarraste con Grabois? Pero con altura, me pareció Con altura y con tono alto También Sí, también Sí, sí, o sea, y también en defensa Porque, o sea, uno le va con datos objetivos Uno le va con información Y del otro lado saltan agresiones totalmente subjetivas Sin sentido, insultos ¿Y cómo se defiende si no, mi amor? Y que se hagan el debate a chicanas baratas Que no tienen ningún tipo de sentido Cuando alguien no tiene con qué defenderse Se defiende así El que grita Mi papá decía Este, se ponen a gritar más que vos Esa es la única defensa Este, volviendo a Hola Grabois Contame ¿Es verdad que tiene 28 corporaciones? Contame porque Cooperativas, digo Quisiera saber si es verdad Se está investigando Contame un poquitito de Grabois Que quiero estar al día Bueno, esto es Esto es de público conocimiento Hay 28 cooperativas En Constitución En un castillo que tiene Porque es enorme La dirección es Pedro Echagüe En 1265 Donde hay 28 cooperativas Donde Los miembros son diferentes Referentes que Conocemos nosotros A nivel nacional Después Ahí mismo Él tiene su dirección De su DNI O sea, él no puede negar Que es parte De esa organización Perdóname, él vive ahí Porque si él tiene Su dirección de DNI Sí, podés tener Tu dirección fiscal ahí Pero no vivir Domicilio fiscal Tiene su dirección de su DNI Y no vive ahí Que entiendo que no vive ahí Después, o sea Lo que se sabe De ese lugar Es que es un bien del Estado Que fue cedido Para que ellos puedan hacer Política partidaria Como estamos acostumbrados Con los fondos de todos Porque ahí tienen Subsidios Contrataciones directas Convenios Todo lo que puedan hacer Con la cerca del Estado Ahí están ellos Y ahí adentro Cuando decís ellos ¿Cuánta gente está Trabajando para él Con él? No sé como No, no Creo que no hay nadie Trabajando porque ellos No trabajan ¿Ese castillo está vacío? ¿Ese castillo está vacío? Capaz hay gente adentro O sea, no Pero haciendo qué Ahí están armando Claro ¿Qué hace la gente Que está ahí adentro? Claro ¿Con qué beneficio? ¿Y qué? No, no No pude entrar Seguramente si pudiéramos entrar Porque es un bien del Estado Y podríamos observar Si es que hacen algo Ramiro Decimos que no Perdón Si es un bien del Estado Se puede entrar Como organizaciones sociales Ya demostró que fracasaron Pero Ramiro Entiendo que después del debate Donde él te decía Decime cuáles son los lugares Decime cuáles son los lugares Vos fuiste a hacer esto Por tu cuenta Para demostrar Que el DNI de él Figura ahí Y que él mintió Durante el debate De hecho se notó Cuando fue al final A saludarte Que te dijo Lo de la mano blandita Era innecesario Ya era la mano del final Y aún así Quiso provocar Digo ¿Tu objetivo era este? Demostrarle a la gente Lo que él decía Que no existía Claro Exactamente Hay 28 cooperativas En un mismo lugar Que todas trabajan Con el Estado Que están todo el tiempo Viendo a ver Qué le pueden sacar Al Estado Y ya sabemos Que los intermediarios No funcionan Que no terminan De dar un beneficio A la sociedad Ahí está el lugar físico En que dejan evidencia Todas las organizaciones Que tienen Y la forma de trabajar Podemos escucharte Estoy viendo en imágenes Que fuiste hasta La dirección ¿Podemos ponerlo Eugenia Con audio? Si puede escuchar Donde tenés tu castillo Ahí está Un bien del Estado ¿Podés dar explicaciones De las 28 cooperativas Que tienen convenios Subsidios Y contrataciones directas Por parte del Estado Que están en esta dirección? Grabois El debate no terminó Estoy acá En Pedro Echagua En 1265 Donde tenés tu castillo Un bien del Estado El debate no terminó Porque esto empezó En el debate Quedó flotando En el aire Y él ¿Qué te fuiste? El domingo Ramiro Hacer esto Agarraste el auto Solito ¿No te da miedo? Qué bárbaro Pero imagino Un domingo a la tarde Yendo a constatar No le da miedo Pero andás acompañado Ramiro Tenés gusto Perdón ¿Por qué le tendría Que dar miedo? ¿Qué le podría pasar? Y vos estamos en Argentina Lamentablemente Te puede pasar cualquier cosa Además Sin custodia De si vos Estás yendo a un lugar A ver ¿Estás acompañado? ¿Tenés seguridad? ¿O lo haces solo? Todo esto No es información Que hay que darle al aire Esa Si tengo o no tengo seguridad Muy bien No sea cosa que tengan Información por demás Ellos Marra La realidad La realidad es que Si Grabois Si Grabois quiere venir A responder acá El programa Estaría bueno El tema es que no creo Que salga nunca En este programa Vos decís No creo que la producción Nunca lo encuentre Porque se levanta Después de las 12 del mediodía Perdón ¿Cómo? ¿Qué me decís? Que la producción No lo puede encontrar Porque se levanta Después de las 12 del mediodía Ah ¿Duerme hasta las 12? Habría que llamarlo ¿Por qué duerme hasta las 12? No creo que lo puedan sacar En este programa Para que responda Ah, tiene duerme Bueno, tiene libre Marra ¿Y qué opinás Que siguió arremetiendo Grabois Y dijo que sos un descerebrado Y que no se puede discutir Conceptualmente nada Con vos Todos conceptos Totalmente subjetivos No tiene información dura Decirle descerebrado A alguien No tiene ningún tipo De sentido Porque no tiene ningún tipo De validez Ramiro Te quiero cambiar de tema Y te quiero preguntar Por los dichos De mi ley en España Sabemos que El 3 y el 18 de mayo El ministro español De transporte Oscar Puente Tuvo dichos Contra mi ley Desafortunados Porque lo trató De consumir sustancias Y después hablaron De que era autoritario Y negacionista Entonces Dicho esto ¿Crees que mi ley Tuvo ese comentario Como por una especie De represalia? Dio información pública Recordé información pública Esa información que dio Javier Estuvo a España En Vilo Cinco días Porque dio mucho ruido Capaz en la cara Argentina No tuvo tanta llegada Pero allá en España Fue todo un tema De conversación No dijo nada nuevo Y es un dato duro Pero decir que la mujer Del presidente Es corrupta A eso te referís Que dio información Porque hubo Claro Porque hubo Cinco días Donde el presidente De España Se tuvo que Poner a decidir Si seguía como no Como presidente En base a la situación De su esposa Es muy interesante eso Ramiro Porque aquí en Argentina Pasó desapercibido Sin embargo Fue una cuestión Una circunstancia En la actualidad En España En España Fue una circunstancia En España Pero típicamente Argentina Es ridículo Que después que se conoce Por la prensa española Que la mujer Del presidente Está siendo investigada No es culpable No tiene imputación alguna No hay sentencia No hay nada Ni siquiera Hay una imputación Pero que está siendo investigada Por tráfico de influencias Su marido El jefe de gobierno Le diga a la población española Muchachos Me tomo cinco días Porque no sé Frente a esta noticia Si seguir como jefe de gobierno O no Fue un actin Si fuese en Argentina Nos estaríamos cagando de risa Desde el día uno Hasta el día cinco Allá en España También se tomó Es decir Tanto los partidarios Como los no partidarios También se lo tomaron Como una gran sorpresa A eso se refirió Milley Cuando hablaba De los días Que este hombre Se tomó Después de que su mujer Lo que pasa Que bueno No deja de ser Milley Un jefe de Estado No deja de haber ido A otro país No para reunirse Con las autoridades De ese país Sino justamente Con la oposición Que tiene su derecho Que haga todo lo que quiera Políticamente Está muy bien Pero en esta circunstancia Me parece que Es conflictivo Que el hombre Es necesario Por eso Que haya dicho O haya referido ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinás vos, Mara? Hubo Hubo otra circunstancia Que también agrego Que en pleno Período electoral El año pasado Pedro Sánchez Salió a apoyar Explícitamente Al candidato Del kirchnerismo Sergio Massa Sí, pero eso es libertad Siendo jefe De gobierno de España Pero hay como una crista Sin manera necesaria Hay un río y boca En la política electoral De otro partido Pero hay que ver ¿De dónde viene El trasfondo del conflicto? ¿De ahí? ¿De también que lo catalogaron De que consumía Estupefacientes El presidente Nuestro presidente? O sea, ¿de dónde viene El trasfondo? De izquierda y derecha Viene el trasfondo De diferencias De diferencias ideológicas ¿A bien? ¿Pero siempre está la izquierda y derecha? Por supuesto A ver, escuchemos Sí, pero en este caso Como no tienen argumentos Para explicar Lo que está pasando Con nuestro presidente Que es recibido Por más de 10.000 personas En España O en otros países Lo evasionaron Se empiezan a inventar Cuestiones totalmente personales O sea, ellos llevan La discusión A cuestiones subjetivas Cuando las discusiones Que hacemos Del liberalismo Son con datos Y son discusiones objetivas Y que hay evidencia empírica De que nuestras ideas Son las que funcionaron En el mundo Bueno, pero a mí Lo evasionaron Lo evasionaron A mi ley En España ¿No? Pero seguramente Debe ser de la parte derecha Está diciendo Que fue una venganza No solo Carmen a mi ley Perdón No solo a mi ley También lo evasionó A la Argentina A la Argentina Claro Bueno, mi ley Es la Argentina Cuando viaja por el mundo ¿A quién representa? A todos nosotros De tomar esta decisión Tan fuerte De tener un cambio ¿Qué ibas a decir? No, que lo que está diciendo Ramiro entonces Es que fue una especie De venganza Al decir Le vienen diciendo de todo Que no digo que tengan razón De tratarlo De que consuma sustancias Está mal Pero de última Denuncias eso Que es una injuria Pero qué necesidad Tenés de arremeter Con otra cosa Es calentón también El presidente Es la forma de hablar El tema es cómo nos perjudica A nosotros A nivel económico Cuando le escuchaba Al presidente O al vocero De España Como una amenaza Si no pide disculpas Mi ley Va a haber Sentí como una amenaza No me gustó Vos decís romper relaciones Diplomáticas Sí, pero no me gustó Para nada eso Me estaba escuchando recién En la radio Un periodista Que para romperse Las relaciones diplomáticas Entre España y Argentina Está el presidente por un lado Y por otro lado El rey Tiene que salir A avalar esto O a estar en contra de esto Digo ¿Cómo cayó esto Por el lado del rey Más allá del presidente? ¿Tienen ustedes información? No, no, no No tengo información Sobre el tema Entiendo que las relaciones Entre Argentina y España Tienen que prosperar Como lo han hecho A lo largo de la historia Y dejar que Estos tipos de funcionarios españoles Que fueron a atacar A nuestro presidente Se den cuenta Que no es el camino correcto Se lo tomaron Con cuestiones Totalmente personales Y subjetivas Lo vuelvo a insistir Y el presidente Se tiene que defender En términos ideológicos Y en términos morales De eso también Consta la batalla cultural Porque si alguien En términos morales Actúa de una manera incorrecta En cualquier parte del mundo Hay que destacarlo Vamos a ver Vamos a volver A escuchar Y a ver A Milay Por favor Entero Si puede ser Con audio Pero las élites globales No se dan cuenta De lo destructivo Que puede llegar a ser Implementar las ideas Del socialismo Porque lo tienen Demasiado lejos No saben Qué tipo de sociedad Y país puede producir Y qué calaña De gente Atornizada al poder Y qué niveles De abuso Puede llegar a generar Digo Aún cuando tenga La mujer corrupta Digamos Se ensucia Y se tome cinco días Para pensarlo ¿Escuchás? ¿Escuchan el aplauso? Se salió del libreto ahí Se salió del libreto Pero Viste cuando tenés Algo acá A la espina Porque Antes habían dicho Que él Que él se drogaba Porque si dice Toma sustancia Dejá Que es más grave Él ya lo tenía acá Bueno, ¿sabés qué? Oscar Puente El ministro de transporte Que dijo lo que dijo Sobre Milay Pidió Una especie de disculpas A ver Se retractó Porque lo que dijo es Estaba en un En una conferencia De doscientas personas En una universidad No tomé conciencia De que mis dichos Iban a repercutir así Si no, no lo hubiese hecho Ahí Oscar es como que Se retracta Y dice No está mal Está bien Cualquier cosa que diga Un funcionario En cualquier universidad Es tomada Hoy por el Por el teléfono Pero lo reconoció No es inocente Lo reconoció Ahora, Ricardo ¿Qué es peor? Decirle a un mandatario De la Argentina Que consume estupefacientes O decir En una ¿Qué es peor? Todo es malo Lucas Sí, pero me refiero En cuanto a ¿Quién fue más Más dañino? Las dos cosas Son lastimadas Me hace acordar Mi abuela Cuando nos peleábamos Con mi hermano Y mi hermano O yo Decíamos Empezó él Claro, no Y mi abuela decía Ahora terminan los dos A ver, Marra Decime Perdón 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 El tema es que En un caso En un caso En un caso Se basa en mentiras Porque el presidente No toma ni una gota De alcohol Y en otro caso Sobre datos objetivos Que son de público conocimiento Pero no hay sentencia Esa es la diferencia No, pero está hablando De los cinco días No, no, no Hablo de los cinco días Que se tomó No, no de la sentencia Claro No, porque Al mi ley decir Que es corrupta O sea, él le dijo Que había Que el presidente Se tomó cinco El presidente de España Se tomó cinco días Para el gozo No habló de sentencia Pero sabemos que tenemos Un presidente Que es contestable Pero dijo La mujer corrupta Ya la está condenando Cuando hay una investigación Todavía no se sabe Si lo es Está bien, está siendo Investigada por corrupción Pero bueno El enfoque estaba El enfoque estaba En los cinco días Que se tomó el presidente Para analizar su situación Y dar las explicaciones Pertinentes O sea, tuvo que conseguir Información y no tenía Ni claro quién era la mujer A ver, Marramiro Lo cual es raro Porque, a ver Vos me vas a corregir Me parece que en España No hay un régimen De primera dama Como en Estados Unidos Por ejemplo O mismo en Argentina Me parece que no tiene Ningún régimen De primera dama Es la mujer Del jefe de gobierno ¿Ese protocolo no existe? No, viste Con esa formalidad De primera dama Y demás Me parece que Claro, como protocolo Disculpame No te había escuchado bien No, no, está bien Está bien Que se den broma Con las formas Que esto, que lo otro Vamos a la sustancia A mí me parece Siempre me pareció Que forma y materia Van de la mano Y respetar las formas Está bueno Sí, por eso Ahí subo Ahora cuando se dice Que llamaron Le dijeron que venga Llamaron a consultas A la embajadora En ese nivel En ese nivel Decirlo vos Que hoy estabas diciendo No, no, no Que llamaron a consultas A la embajadora Que retiraron a la embajadora Embajadora Estamos hablando Española en Argentina Para ver que Es un paso previo Como un paso previo A romper las relaciones Porque están todos diciendo En las redes de salud En España que se va A mí me de aterro Si se están haciendo A la ciudadanía Que le quedó el trámite pendiente De salud ¿Qué significa Que van a retirar A la embajada española En Argentina La llamada a consultas Significa que están viendo Qué medidas van a tomar Diplomáticas Es un paso previo Pero yo creo Pero esa tiene que viajar Acá, sí Acá lo que creo yo Es que se va a ver La muñeca de Mondino Como canciller Que es lo que tendría que haber Perdón Marra A mí me parece que Yo entiendo que Ha sido ofensivo Lo que le dijeron Al presidente Pero me parece que Cuando se meten Con un presidente A título personal Se está metiendo Con un país Entonces el presidente Tendría que reaccionar A nivel país Y no personal No sé si se entiende Me parece que tendría que haber Contestado cancillería Y todo el aparato diplomático Que hay en un país No tomar No como si estuviéramos En una mesa de bar Porque si no Nos involucra a todos Me parece a mí Me interesa saber ¿Qué opinás Marra? Por favor No, vuelvo a insistir O sea, el presidente No habló en términos personales O sea, habló de una circunstancia De público conocimiento Como cualquier acto de injusticia Que puede pasar En cualquier otra parte del mundo No es normal Que un presidente De otro país Se tome 5 días Para tomar una decisión En base a acusaciones De corrupción Pero no es nuestro país Es España No es Argentina Lo hizo de manera Un poco De manera un poco Que se encarguen Los españoles Puede haber actos de corrupción Y nosotros tenemos que tomar Una posición Para no avalarlo No, por supuesto Lo que acá Lo que acá tenemos que poner En tela de juicio Son las agresiones Que recibió el presidente De muchos mandatarios del mundo Simplemente por pensar distinto Bueno, espera Quiero escuchar A ver si por favor Eugenia Me podés mandar Cuando dice A ver Que la llama a reunión ¿Cómo dije? A consulta A consulta A ver, a ver Por favor Podemos ver El señor Milley Con su comportamiento Ha llevado las relaciones Entre España Y Argentina A su momento Más grave En nuestra historia reciente Por este motivo Les anuncio Que acabo de llamar A consultas A nuestra embajadora En Buenos Aires Sinedie Junto a ello España También Exige al señor Milley Disculpas Públicas En caso de no producirse Esas disculpas Tomaremos Todas las medidas Que creemos oportunas Bueno Todas las medidas Que creemos oportunas Me da una cosa ¿Qué pasa? Que me preocupa Decirme Marra Parece que le cuesta Decir presidente Milley Porque le dice el señor Milley Y sacaremos de formas Creo que en esos detalles Ellos están No, debería decir Presidente ¿Por qué no lo respetan? Nuestro presidente ¿Por qué no lo respetan? No sé por qué no lo respetan No lo respetan al presidente Por eso lo dice el señor Milley Se nota Tengo una consulta Las formas que tienen ellos Que a mí no me preocupan tanto Pero entrando en la cabeza de ellos Seguramente lo hicieron a propósito Porque Se está generando Una revolución A nivel internacional Por las ideas Que se están implementando En la Argentina Que no son Las que se vienen implementando En los últimos años De manera tan fuerte Y el gran cambio Y el gran cambio que se está dando Y eso los pone nerviosos ¿No te preocupa a vos Que se genere esto? ¿Por qué? ¿Por qué molesta tanto? No, al revés Me da entusiasmo Para que se aprenda mucho De lo que estamos implementando En la Argentina En otras partes del mundo Por ejemplo Que los estados No gasten más De lo que les ingresa Con otros países Y más Con nuestra madre Sí, pero digo Esto no nos puede perjudicar A nivel inversiones A nivel de España Invirtiendo en Argentina Porque ya empezaron a decir A los empresarios Que no inviertan En nuestro país O sea, ya se empieza A bajar línea Es horrible eso Eso sería un régimen autoritario Por parte de España Los empresarios pueden invertir En el país que quieran Y seguramente Que van a querer invertir En un país libre En un país donde Se fomenta Que todos puedan dar Sus opiniones Y no en países autoritarios Como puede ser Si es lo que Se está pasando eso En España Ramiro Te pregunto Porque bueno En cada aparición pública Del presidente Que ha tenido En Estados Unidos Hace poco En diferentes lugares Y actos Acá en Argentina Él De cada lugar De cada conferencia Deja varios títulos Y se hace notar Y repercute Muchísimo a nivel global En el mundo No digo que sea Una estrategia Pero digo Es su forma de ser Pero vos crees Que todo este Mostrarse Como se muestra Milley Es querer mostrar A la Argentina Nueva De otra forma Y que eso es exitoso Está resultando exitoso Porque de verdad Desde lo de Elon Musk En adelante Digo Milley es muchísimo Más conocido En el mundo Que antes Es uno de los presidentes Más conocidos del mundo Yo creo que hoy debe ser El economista Más conocido Del mundo El presidente Javier Milley Es un presidente Economista De los más conocidos De la historia Del mundo Porque no sé Si hubo otro economista Presidente Que haya sido tan conocido Y es auténtico Y tiene esa capacidad De dar A conocer Sus ideas Que hacen que En todo el mundo Se hable de él Y eso molesta Más para el mundo Porque dicen Si él es el presidente De Argentina A mí me interesa Argentina para invertir Eso molesta Eso parece que molesta ¿No? A los otros Puede molestar A ciertas Elites políticas Que están Cómodas En sus lugares Y Les puede molestar A una persona Que con tanto conocimiento Mueve el estatus quo Claro A eso se refiere O sea Él con el conocimiento Y con la forma de ser Está Mostrando un sistema Que en Argentina Nunca se aplicó Una forma de ser Política Y los que Alrededor en el mundo Están alineados a él Lo buscan Lo siguen Lo leen Decís que por eso España Desde el gobierno Lo jubilaron Yo digo que a mucha gente No le conviene Que Argentina tenga Un presidente De esta forma Estamos acostumbrados A años y años De otro tipo De gobiernos Donde se llegaban A tranzas O alianzas Llámenlo como quieras Más fácilmente Y ahora se les va a complicar ¿Cuánto le puede importar? Les pregunto a todos Quiero saber Si estoy en lo cierto O no Ramiro ¿Molesta un Milley así? Sí, por supuesto Es un presidente Yo estuve Este año La posibilidad De estar en Estados Unidos Y se habla De las ideas De Milley Fuera de la persona Que puede llamar También la atención De las formas Del presidente Creo que lo que más Hay que destacar Son las ideas Que son las ideas De la libertad Que son las que Nos van a hacer Grandes como país Y que hicieron Grandes a otros países Lo que pasa Que en algunos países Ya se las están olvidando Y hay que volver A recordarlas Te puedo hacer una pregunta Ramiro Hablando de De la libertad Y de Que es lo más importante ¿Qué pasa con los dichos Del secretario de culto De Francisco Sánchez? Que arremete contra El matrimonio igualitario Con la identidad de género Con los homosexuales Con la ley de divorcio Sé que el presidente Nunca se pronunció Sobre eso Pero tiene como al costado Algo siempre pululando Con su biógrafo Con un montón de gente Que está adhiriendo A estos dichos Del secretario de culto ¿Cuál es la postura De ustedes? Solo vi Quiero aclarar Que solo vi Los titulares No vi Completo La presentación Que hizo Son opiniones personales Y también es parte También es la parte De la libertad De opinión O sea No son opiniones personales Sin opiniones personales Pero dichas por un secretario De culto Que además Se dedica a eso Tiene que ser El que además Está reuniendo La tranquilidad Y las relaciones Pero de Religiones No son temas Que estén en agenda Creo que son temas Que ya se hablaron Que se hablaron en la Argentina Creo que hoy la Argentina Se tiene que concentrar En otros temas Prioritarios Por ejemplo En todo este tema Que hablamos al principio De lo que está pasando Con los comedores Cuando estamos hablando De la comida De muchos argentinos No, pero igual Estuvo dando datos falsos Estuvo dando datos falsos De cosas que le pasan A los homosexuales Que tienen 30 años Ni siquiera Se adaptó Como decir La cantidad de años Que viven Las enfermedades Las estadísticas Ese es Nicolás Márquez Es el biógrafo De Milena Es el biógrafo Que bueno En cierta forma Refleja un poco Y no sé si a ustedes Les conviene Que alguien salga Hablar así Porque Que a los homosexuales A los homosexuales Haya que ayudarlos No Se ayudan solitos Como cualquiera de ustedes No, no, no Pero nosotros Son personas Que opinan distinto a mí Pero yo no les puedo Sacar la posibilidad De que den sus opiniones Por más que piensen distinto a mí Como también puede Grabois tener opiniones Distintas a mí Y yo les digo Invítenlo al programa Y que se defienda Igual, perdón Para paréntesis Nada más Esto lo dijo Lo que dice Lucas Lo dijo el biógrafo De Milena Que no pertenece al gobierno Lo que yo estoy hablando Es lo que dijo El secretario oculto En España Que si vos pensás Que está acompañando al presidente En ese meeting político Y todo Algo tiene que ver Con el pensamiento ¿Cierto? Pero está bueno Que lo aclares No te quería decir Marra Que No son De mi opinión Y entonces por eso Lo dejo como opiniones personales Que puede tener cada uno En la libertad De lo que cada uno Puede opinar Bueno Hay que tener cuidado No pensamos todos No pensamos todos En la libertad Y es lógica también en eso No somos homosexuales Y están luchando Tanto Hace tanto tiempo Para la libertad Estamos hablando De libertad Que hay que apoyar Hay que estar Atento a eso Perdóname Ricardo No, no, no Para mí También como así La forma y la materia Son importantes También es importante La magistratura El cargo Quiero decir Que cada uno Ejerce Y no es lo mismo Hacer públicas opiniones Teniendo una responsabilidad De gobierno Que no Por otro lado También es cierto Que Todo el mundo puede opinar Pero yo Discrimino las opiniones Porque no todas Tienen el peso No todas son importantes No todas están fundadas Etcétera, etcétera Sería conveniente Entonces yo te pregunto a vos ¿Vos compartís la opinión De estos señores Que hablaron de la homosexualidad? No, lo acabo de decir No Muy bien Claro No es tu trabajo Pero no compartís Está buena la pregunta No, no, perdón Si no fui claro Perdón Si no fui claro No, no, no Porque vos dijiste No tiene nada No me meto Quedó como que no es mío No, no, no Dije Opiniones que no comparto Dije Perdón No, no, no No, no Está bien Lo que pasa es que No quiero parar Me parece Tengo una posición tan establecida No quiero entrar en una confrontación Con el tema Porque me parece algo que Perfecto Yo sé que lo tuyo Es la economía Y estás Está metido en eso A lleno Pero lo que Está buena la pregunta de Ricardo Porque aclaró Ellos pueden salir también No, gracias Ricardo Por la aclaración Pero no, no Está bueno Mirá Ahora te cambio un poco el ángulo Es lo mismo que el debate con Milley Perdón Con este Belliboni O con el otro Con el que te enfrentaste vos Grabó Grabó eso Sabes que Es siempre lo mismo de parte de ellos Yo no escucho nada diferente Y la verdad que las opiniones Son viejas Son anticuadas No tienen sustento Atrasan Más atrasan desde el año 17 Son opiniones del año 17 De la revolución rusa En consecuencia Digo Yo de vuelta Le voy a poner al público El mismo debate De nuevo Le hago escuchar a la gente A los tipos Que me vienen repitiendo Cuestiones Que no tienen sustento Que son mentiras En muchos casos De nuevo Por eso La separación Desde mi punto de vista Con Belliboni Yo lo separo Para mí No tiene nada que aportar No tiene nada que decir Lo mismo podría decir De Grabois Ahora Con el tema de Grabois Hay un punto específico Vos me dijiste Está usando bienes del Estado ¿Qué bien es ese del Estado? Está a nombre de quién? A ver ¿Tenés más información sobre? Porque si no es un Sí, sí O es una usurpación El Pedro Echagüe Es un bien del Estado Que se lo dieron en concesión Le dieron en concesión En la época Del gobierno anterior Sí Del 2000 No, del gobierno 2013 Creo, del 2014 Es la fecha Ah, bueno La época de Cristina Le dan este lugar Que es del Estado Bueno, vení acá Y a hacer tu tarea Eso es Exactamente Bueno Sí, que lamentablemente La tarea No está siendo efectiva Ahí va con el tema de la tarea Ahora se destopará hoy Y ahora Bueno, yo no sabía Que Grabois estaba en un lugar Que le había dado el Estado Esto lo conozco A través de lo que Informó Marra Ahora La tarea que hace ahí ¿Cuál es? Porque se queda De comida de la gente ¿Qué hace? Según tu conocimiento ¿No? De lo que De lo que pudimos averiguar O sea, lo que hace Es registrar cooperativas 28 cooperativas Tienen registradas ahí Que después Esas cooperativas Terminan teniendo concesiones Terminan teniendo convenios O terminan teniendo Sistemas de contratación directa Con el Estado Ahora Como yo no lo voy a entrevistar A este señor Porque no quiero No quiero entrevistarlo A Grabois Yo te pregunto a vos ¿No? Teniendo en cuenta Que son todas figuras públicas ¿De qué vive? Siempre ¿De qué vive? Grabois 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 No sé ni cómo se pronuncia Porque me parece Que es un apellido francés Grabois Serra Grabois Grabois Digámosle Grabois Vamos a decirle Grabois Grabois Vamos a decirle A mí ya me quedó Grabois Vamos a porteñarlo Grabois No, bueno, no sé Capaz tiene apellido francés Y como se quiere disfrazar de pobre No, no le gusta que le diga Grabois Está diciendo Irónicamente Porque sabemos Que tiene Viene de una buena familia Como se decía antes Grabois Y que tiene Bueno, que lo diga él A ver, señor Grabois Tiene amplias posibilidades Son los Grabois Es pícaro No sé a qué se dedica No, no, no No tengo conocimiento Pero dentro de poco Va a saltar los números Porque viste que saltaron Saltan números 20 millones de dólares 258 mil millones Pero nadie lo investiga ¿Van a saltar los números? Entiendo Entiendo que Por lo que me dijo el otro día Me mostró libros Y me dio libros Que escribe para Editoriales multinacionales No sé si vende muchos Para poder vivir de eso O sea que es escritor Pero es monotributista Que da tanto Ingreso económico Es monotributista Está inscrito en la FIP ¿En qué categoría? ¿Algo de eso? ¿Investigaste algo de eso? No, seguramente Tiene algún tipo de ingreso A partir de las cooperativas Bueno, pero ahora ¿Cómo no lo vamos a saber De las cuales es miembro? Es fácil investigarlo ¿Cómo no lo hiciste ya? Lo estamos investigando Lo estamos investigando No, pará No lo estoy investigando Nada más yo También lo estoy investigando La justicia Lo investiga el periodismo Por eso Dentro de poco Vamos a saber No, no, es que es un tema Personal conmigo Es un tema de público conocimiento Yo hoy leí No hay pacto de mayo Contame A ver ¿Qué va a pasar? Se está tomando La decisión De lo que va a pasar Porque estamos pendientes De algo muy importante Que es que avance La ley En el Senado Que también es fundamental Para poder sacar A la Argentina De esta situación crítica Que estamos viviendo Claro Y qué pasa Respecto al pacto de mayo Algunos gobernadores De la Patagonia Querían armar Un pacto paralelo ¿En qué quedó eso? Son decisiones Que puede tomar Cada mandatario De provincia Y cada argentino Porque el pacto También De alguna manera simbólica Todos participamos Yo creo que eso Se fue consolidando En base a lo que Nosotros planteamos En la campaña Y la sociedad votó Y que estamos cumpliendo Las mismas ideas Los puntos que están En el pacto De 25 de mayo Son los que nosotros Planteamos en campaña Y ahora Lo que estamos haciendo Solamente es Pidiendo que nos acompañen Diferentes dirigentes políticos Dirigentes sociales Que nos acompañen En todo este proceso Que necesita la Argentina De reformas Claro Pero si ellos hacen Un pacto Que es distinto Y que puede llegar A ser contrario Al que propone mi ley ¿No es un obstáculo grande? No sé si es un obstáculo Eso también es parte De la libertad De cada persona En trabajar O de cada funcionario De trabajar en vías De lo que cree Que es mejor para la Argentina No es No es ajeno A que se pueda Dar una discusión O no ¿Qué va a pasar El sábado Ramiro? Teniendo en cuenta Que de lo que iba a ser Un tratado histórico Donde iban a haber apoyo De todos los gobernadores Incluso invitados Expresidentes Exmandatarios Fuerzas Aéreas Ahí va a ser Un mega Evento Político Argentino ¿Va a ser algo Más simbólico? ¿Quiénes van a estar? Hay gente que sé Que va a estar igual A pesar de No quiero tomar La voz oficial Del gobierno Porque todavía La decisión No está Entonces hay que esperar En las próximas horas Para que se termine De confirmar Que va a pasar Pero va a ser como Si el presidente Fuera a pasar El 25 de mayo A Córdoba Digamos Va a ser un acto Protocolar Con colegios Con la gente Que quiera ir Pero ya no es Son cosas que están hablando Pero no se puede No se puede dar Una conformación todavía Pero primero Tiene que salir La ley base No, no Pero se va a ser igual A Córdoba va igual Como un acto Está todo armado Por eso pregunto A Córdoba A Córdoba El presidente Viaja igual Bueno, vamos a escuchar Después del Tedeum Perdón ¿Quieren escuchar a Kicillof Hablando del pacto de mayo? Sí Vamos a escuchar Como, ah, bueno Estamos ante un gobierno nacional Comandado Por quienes no creen En el Estado Estamos ante un Estado Desertor Que no cumple Con sus obligaciones No es un recorte Solo para la provincia De Buenos Aires Están pensando En un país Donde cada provincia Se salve sola Escuchen bien Escuchen bien Porque este es el sentimiento De la provincia De Buenos Aires A las provincias Argentinas Le vamos a ofrecer La solidaridad De la provincia De Buenos Aires No vamos a aceptar No vamos a aceptar La disolución nacional No vamos a aceptar El sálvese quien pueda El único pacto Que tiene la provincia De Buenos Aires Es un pacto Con su pueblo No es de dirigentes Ni de marketing No es de fotos Ni de mentiras Es un pacto real Que se demuestra Gobernando Que se demuestra Trabajando Que se demuestra Recorriendo Y sepan bien Que tiene También Un elemento Que consiste En construir Una alternativa Del campo popular A esta política De hambre A esta política De persecución A esta política De vaciamiento Y a esta política De entrega Ay, ese tono Arriba Acabullante Ya me trae Malos recuerdos Y me duele el estómago ¿Por qué malos recuerdos, Carmen? Me trae malos recuerdos Porque muchos Muchos años Son los discursos Típicos que esperan Que van tratando De envalentonar A la gente Para que Los discursos Que encubren la corrupción ¿Cómo es eso? Los discursos Que encubren la corrupción ¿Por qué? Porque debería Hacerse cargo De los 12 años O 16 años De kirchnerismo Que está denominado Por Marcado Por la corrupción Es que ya cuando Los hechos hablan Más allá de lo que Él diga No me importa Lo que diga Si cuando hace Contrató 52 mil Empleados en el Estado Generando un gasto Tremendo Con los hechos Me parece que Hablan mucho más De lo que me pueda Llegar a decir En un escenario Lo que está pasando En esta mesa Es lo que me parece Marra, querido Escuchame una cosa Lo que me parece Lo que pasa en esta mesa Me parece que Es lo que está pasando Lo que pasó En el país Con esta gente O sea Se volcaron A lo que no era Esta gente ¿Te puede gustar o no? Ya sé que a vos te gusta La propuesta De Miley Pero es un rechazo Un rechazo Yo te diría Que en algunos casos Visceral A toda esta mentira Que nos ha perjudicado Durante muchos años Si Miley Tiene la llave de oro Para llevar a la Argentina Al paraíso No lo sé Pero Por empezar Estamos sufriendo Estamos sufriendo Porque el ajuste Es muy duro Pero Aún así A estos no los creemos Está bien Yo sé que este hombre Está ahí El Kisirov Porque lo votó La gente de Buenos Aires Está fantástico Ahí Ahí De casualidad Porque se pelearon Los delpró entre ellos Si no no ganaban Bueno Pero Te digo Está ahí Lo que te quiero preguntar Tiene que ver con Bueno Salgamos de esta cuestión Porque es una cuestión Meramente O enteramente No meramente Enteramente ideológica Te quiero sacar Un segundo de ahí Para ir a lo práctico Te quiero hacer dos preguntas Una ¿Cuál es tu relación Actual? ¿Cómo es tu relación Actual Con Karina Milen? Una relación De muchos años De que pudimos lograr Sacar a esta gente Sacar al kirchnerismo Está fluida En la actualidad Te digo Entiendo los antecedentes Pero en la actualidad ¿Cómo está? Hoy Hoy no estamos trabajando Hoy no estamos trabajando Conjuntamente Porque ella tiene un rol Muy importante Como secretaria De la presidencia Acompañando a A nuestro presidente Me parece que no está muy bien Por la cara que pusiste Pero es una relación De muchos años Imagínense Imagínense que Con Karina Tenemos el gusto De haber sacado Al kirchnerismo Del poder Que fue uno De los objetivos Y cuando digo El kirchnerismo Digo digamos Las ideas del kirchnerismo No es en términos personales Porque cuando conformamos Fundamos la libertad Avanza Con Javier Con Karina Decidimos hacer Todo distinto A lo que hacía el kirchnerismo Podíamos haber optado Por hacer bien Lo que el kirchnerismo Hacía mal Pero no Tomamos la decisión De hacer todo distinto A lo que hacía el kirchnerismo Me quedo con En este momento No estamos trabajando Juntos Escuchemos una cosa Hay problemas No, no, está bien Porque no tenemos roles Que vayan de la mano O sea Pero tenemos Una excelente relación Bueno Decime una cosa En el aquí y ahora Hay un tema Que preocupa mucho Que es el levantamiento De policías En el norte argentino En Misiones ¿Cómo ves ¿Cómo ves ese conflicto? ¿Es un conflicto salarial? ¿Es un conflicto En el cual ¿Qué va a qué? Es decir Obviamente Burry Se ha ocupado del tema Porque bueno Es una fuerza Militarizada La policía De Misiones Que se ha En alguna manera Se ha levantado Se ha sublevado Por un tema salarial ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo encaras? Lamentablemente Estas son las consecuencias De tener Políticas económicas Tan distorsionadas Que hayan dejado Los salarios Totalmente Destruidos Y que haya Ciertas manifestaciones En defensa de eso Son los problemas Que tenemos que resolver Nosotros Hablamos A veces Hablamos De los precios relativos De cómo quedó Todo destrozado Necesitamos Solucionar Esos problemas Y más cuando hablamos Con algo tan sensible Como son las fuerzas De seguridad De cualquier distrito Sabemos que hay Muchos argentinos Que están sufriendo Las consecuencias Todavía Del kirchnerismo Y que hay que terminar De solucionarlo Obviamente Que uno no quiere Llegar a estos lugares De conflicto Porque son Sumamente Preocupantes Por lo que pueden Generar Posteriormente Ahora Puede ser que en Algunas Pero lo bueno Es que se tomaron Decisiones rápidamente Por parte del Ministerio de Seguridad Para poder resolverlo Puede ser que en Algunas provincias Se está sufriendo Más que en otras En este caso Serían Misiones La está pasando Peor que otras provincias ¿Y por qué? No quiero hacerlo En términos comparativos Porque eso nos haría Tener diferencias Como argentinos Yo creo que son Todos los argentinos Los que la están pasando mal Ese es un antídoto Que tienen Los socialistas De mostrar diferencias Entre las provincias Mostrar diferencias Entre clases sociales Pero en otras provincias No está pasando Yo creo que es un término General que estamos Pasándola mal Pero hay algunas provincias Que están pasando Pero no vemos Este tipo Este tipo de tensión En otras provincias Y si lo vemos En Misiones Por eso te pregunto La diferencia Puede haber Una situación particular En ciertas provincias Con ciertos grupos De personas Lo que tenemos que tratar De entender Es que esto Lo sacamos Hacia adelante Entre todos Y es difícil a veces Porque claro Sí, por supuesto Que hay gente Que la está pasando peor Pero es un esfuerzo Que estamos haciendo En términos generales Después en cada Cuestión particular Hay que hacer un análisis Más minicioso Que no sé Si hacerlo públicamente Ayudaría Porque lo que estaríamos Es generando Aún más conflicto Ramiro ¿Cuánto más va a durar El esfuerzo Que tenemos que hacer Entre todos? ¿Cuánto tiempo Más estiman? Lo importante Lo importante Es que cada vez Sea menor Que vaya bajando Ese esfuerzo No es de la noche A la mañana Esto Como lo planteamos Desde antes De empezar A gobernar La Argentina Pero lo importante Es que cada vez Es menor el esfuerzo Y cada vez Podemos estar Un poco menos peor Para estar Un poco mejor Es un proceso Que puede llevar Un tiempo Está llevando un tiempo Y lo que más Hay que destacar Es que Los argentinos Siguen acompañando Este proceso Y entienden Y tienen la capacidad De entender De que no es culpa De este gobierno Sino que este gobierno Está tratando De solucionar los problemas Para que no vuelvan a pasar Ni en el corto Ni en el medio Ni en el largo plazo Perdón Ramiro Porque recién me decías No quiero marcar Diferencia Porque estamos En general Somos todos iguales Pero así como me decís Somos todos iguales El subsidio Lo sacaron en el interior Y en Caba No O sea ya Porque nosotros Tenemos ese beneficio Si somos todos iguales Eso por un lado Después En Misiones Acá La pobreza Es del 29,7 En hogares Y el 38,4 En personas Tiene los niveles Más bajos de pobreza En toda la región Norte Grande E incluso por debajo Del promedio nacional Hay un tema En Misiones Particular Es dato Por eso Y te remarco No, por supuesto Por supuesto Que entiendo Hacia donde vas Y no tengo los datos Como los tenemos Tan certeros Pero sé que hay provincias Que son más pobres Que otras El tema es que no quiero hablar De una provincia Por arriba de otra Porque hasta me parece injusto Porque capaz hay una provincia Que está haciendo un reclamo hoy Pero hay otra provincia Que también la está pasando mal Entiendo los reclamos también Lo que no quiero Es que se utilicen Reclamos Como hacen los grupos Piqueteros Cuando no tienen la potestad Porque hay reclamos Genuinos Como puede ser El de la policía Obviamente uno no quiere Que lo estén haciendo Porque quieren Que sea un servicio esencial Y que estén ayudando A cuidarnos a todos Y otros reclamos Y otros reclamos Que son con intenciones Político-partidarias Yo no puedo decir Que la policía Está haciendo un reclamo En misiones Con intenciones Político-partidarias Porque no lo creo No están de temprano Viste imágenes De temprano Son muy importantes Son muy importantes Los policías Los médicos Tienen que tener Sueldos dignos Y los mejores Nos salvan la vida Muchas veces Bien Ramiro Escuchame una cosa Siempre Es un externo retorno ¿No? El hecho de volver Al pasado El pasado Está muy fresco Todavía Pero en algún momento No sé Tal vez Habrá que dejar De hablar del pasado Yo sé Que el pasado Para mucha gente Es determinante Porque en el pasado Se han muerto Muchos familiares Por una mala política De salud Por ejemplo Es un ejemplo Simplemente O por la falta De trabajo O por la depreciación De la moneda Y a la vez Que se hacían Grandes curros Todo eso Lo podemos decir Lo sabemos Lo sabemos Pero en algún momento Me parece que Vamos a tener Que dejar Un poquito El pasado Y ver Cómo hacemos Como un emprendedor Bueno Me fui de mi laburo En relación a la dependencia Nos marcó Estamos heridos Curando las heridas En el presente No entiendo Y eso es doloroso ¿Sabes? Entiendo Entiendo Yo lo entiendo eso Pero bueno Si yo entiendo Para avanzar Hay que dejar atrás El pasado A lo que iba Hacer pie ¿No es cierto? En el pasado A mí me parece bien Pero hay una cosa Hacer pie Proponiendo El cambio cultural Proponiendo Una nueva visión De las cosas Y de la vida Y de los Está fantástico Pero Si vos tenés Los 44 millones Argentinos Viven En un régimen Que está Cruzado Por regulaciones Por leyes Que son Para determinado Sector O sea Toda la construcción Jurídica Que hizo El kirchnerismo Si vos no la despejás No podés mirar Para adelante A ver ¿Qué pensás de esto? Comparto 100% Lo que decís O sea Nuestro modelo De país Está mirando Hacia adelante Fíjense Que tenemos Un presidente Que se animó A hablar De 40 años Que necesitamos Trabajar Sobre todos Estos cambios Que no Está hablando De un mandato Presidencial Dos mandatos Presidenciales Está hablando De 40 años Tiene un valor Eso Por supuesto Que hay que mirar Hacia adelante A veces Nosotros tenemos Que hablar Del pasado Reciente Porque es De las consecuencias Que estamos sufriendo Ahora Nos dieron Un enfermo Terminal Lo tuvimos Que meter En terapia intensiva Y estamos En medio De una situación De una operación En un quirófano Tratando De que esto No se agrave Pero Si vemos También La ley Bases Que tanto se está Hablando En estos días Habla de esto De lo que vos Estás planteando De cómo Trabajar Hacia adelante De cómo Liberar A la economía Cómo liberar A los argentinos Para que puedan Desarrollar Emprendimientos Negocios Y así Poder hacer crecer Al sector privado Que creemos De donde se tiene Que sustentar El desarrollo Del desarrollo Del largo plazo De la Argentina Ramiro El miércoles Va a haber Una nueva reunión Por la ley Bases ¿Qué crees Que va a pasar Teniendo en cuenta Que el pacto De mayo Ya no se llega Al pacto De mayo Entonces Más allá De todo eso Tienen que avanzar De una a una vez Por todas En esa ley Que ya Fue, vino Fue, vino La gente Ya duerme Y piensa En la palabra Ley Bases Sí Aparte de creer Tengo esperanza Que es lo que nos Volvió a los argentinos Con un cambio de gobierno La esperanza De que Los senadores Entiendan Que es lo que elegimos Lo que plantea La ley Bases Es lo que se discutió Durante todo el 2023 De lo que nosotros Queríamos de la Argentina Y nos acompañaron Con el voto Nosotros no ganamos Por eslogans Ganamos porque Planteamos que éramos Liberales Y está todo basado En eso En las ideas De la libertad Por eso pedimos A los senadores Que ayuden A que este proceso Se haga mucho más rápido Porque cuanto antes Empecemos Más rápido Vamos a sentir Los beneficios Claro Está difícil Bueno ¿Alguna pregunta más? Estamos todos Tranquilos Escuchando Atentos Cada cual Va preguntando Lo que más o menos Va interesando Y seguimos la línea De lo que propone Nosotros tenemos Un cartelito Te cuento Ramiro Acá en el piso Un cartelito Abajo de mi cámara Mostralo Juliano Mostralo Hablen De a uno No se pisen Y nos estamos Fortando bien Hoy Nos van a dar Estamos tranquilos Como morra hoy Igual también También estamos tranquilos Porque me parece Que vos Puede ser que Has bajado también Un par de cambios Me parece que Para bien Lo celebro Que antes Antes eras Más combativo En tu forma De hablar Por supuesto Que bajé Un par de cambios Porque ahora Mi currículum Puedo poner Que saqué Al kirchnerismo Del poder Igual Ramiro Estaba más nervioso Este cartel Que acaba Me salgo obvio Estoy contento En ese sentido Estoy preocupado Por la situación De la Argentina Pero el logro Ya lo tengo El cartel Que dice Hablen de a uno No se pisen Deberían haberlo Pegado en el debate El otro día Cuando hablaban de a uno Se pisaban Y se toreaban Bueno Pero hubo un cara Un enfrentamiento Que acá alguien tiró ¿Por qué no se dan un beso? Y yo también Se hubiera aplaudido el beso Estoy esperando el beso Se acercaban tanto Estábamos esperando un beso La cara de Ramiro Bueno Tengo un tweet Lo que pasa Le digo la verdad Le digo la verdad O sea Yo trabajo en el centro Hace más de 20 años ¿Saben cuántas veces Pasé por delante De un piquete? Muchas ¿Saben cuántas veces Por ser la calle En medio de un piquete? Como todos Todos los que trabajamos Para este lado Entonces Muchas veces No tuve la posibilidad De decírselo en la cara A uno de estos referentes Porque muchas veces Ellos no están ahí Y tuve la suerte De poder decírselo en la cara Y representar A millones de argentinos Que estamos Inglignados por esa situación Y no estás arrepentido No estás arrepentido De eso Capaz fue Con una forma muy apasionada Y ese cartel Que tienen ustedes Que dice Hablen de a uno Habla de la pasión Que pueden tener ustedes Por lo que hacen Yo también tengo pasión Por mi país Y por la tarea Que decidí emprender Metiéndome en política Y a veces Cuando me han exaltado Eso es por pasión Es porque creo En lo que estoy diciendo Que es lo mismo Que les pasa a ustedes Yo entiendo Que capaz para el televidente A veces Le puede hacer un poco de ruido Porque no se entiende O a la producción Pero a veces Cuando uno tiene una cámara Y tiene la suerte De poder expresarse Lo hace con la energía Que tiene Entienda Ramiro Igual El lado B De este debate Vos aceptaste enseguida Sabemos que los debates De a dos voces Son ya un clásico Cuando son los presidenciales O diferentes elecciones Pero digo acá Vos sabés Si aceptó enseguida Si puso alguna condición Vos pusiste alguna condición Yo no puse ninguna condición Si él puso condiciones Que lo diga él Por una cuestión de respeto Después Este debate Yo sabía que tenía un debate Pero vos sabés Las condiciones Entonces Si las puso Habrá puesto él condiciones Si también tuve una mediación judicial Que me pidió él El mismo día Al mediodía Y como te fue Que tampoco me permitió Decir públicamente Las cuestiones de la mediación Yo no tengo problema De decir lo que se habló En la mediación Pero bueno Su abogado me dijo Que no se podía No se podía decir En el debate No es confidencial Si Bueno Yo no tengo problema De hablar Lo que sí podés decir Ramiro Lo que sí podés decir Es si hubo acuerdo O no hubo acuerdo Eso sí Ah eso sí se puede Sin dar detalles Con Grabois Es muy difícil acordar Ahora Les recuerdo algo Yo él Tuvo un debate Hace aproximadamente Dos años En A Dos Voces Con Belliboni Ah tuviste Y todo lo que le planteé Hace dos años Es lo que después pasó Ah mira vos Lo vamos a Y ahí Cuando yo en un momento Del debate Lo tenía leo a Grabois Que Belliboni Le sacaba plata A los más necesitados Fue porque me lo dijo En ese debate Hace dos años O sea Todo esto que está saliendo A la luz ahora No es nuevo Por algo yo lo planteé Y no soy un especialista En el tema Simplemente soy un argentino Que se informa Y un argentino Que está preocupado Por la situación Que estamos viviendo Lo mismo que le pasa Y sabe que este tipo De organizaciones Lo único que hace Es sacarle un porcentaje A Canaletti Le decís el nombre Le decís el nombre Y Canaletti Empieza a temblar Tengo un tuit De video No de miedo No, no Claro que no Vamos a un tuit Vamos a Lo lees vos A ver por favor Hola a todos Volvió el león Surfeando sobre una ola De lágrimas socialistas Viva la libertad carajo Se ríe Se ríe Ricardo Y Ramiro también No afloja Es increíble Incluso la foto del león Parece que se come el sol Yo soy la leona La leona es el león Me encanta ese león Sí, pero mirá como se come el sol Se come el sol Podría haberlo puesto Un poquito más Está bien, tiene fuerza No, y el tuit de Alberto Fernández Tremendo No sé qué opinás Ramiro Que te lo sintetizo Porque es largo Para la gente Claro, dice Hablando de lo que sucedió Entre España y Argentina Ello ocurre tras los agravios públicos De Mileias Al presidente Pedro Sánchez Y su familia Que solo podrían explicarse Por un desequilibrio emocional Que la psiquiatría Ya debería analizar Y que se evidencia Con su constante violencia verbal El vínculo entre España Y nuestro país Siempre ha sido privilegiado Por la diatribia Del presidente argentino Hoy está en su peor momento Vaya a su casa, señor Caradurismo ¿Quién hace las fiestas en Olivos? Caradurismo absoluto No, no El que tiene una Está investigado Por lo seguro Aparte, pará Mira lo que dice Como argentino Me disculpo ante ellos Por la impropia conducta De quien la ejerce Señor Señor Pero disculpá Yo no lo puedo creer Que se disculpe Hay muchas cosas más Con nosotros Qué atrevido Con nosotros Perdón Sí, dale, dale Ramiro Perdón, creo que Alberto Fernández Alberto Fernández Se quiere ir a vivir a España Y seguramente está buscando un trabajo Y sabe que en el sector privado No lo va a conseguir Entonces debe querer quedar bien Con el gobierno español Pero él dijo que iba a ir a dar clase A una universidad Muy prestigiosa Parece que No, no van a dejar entrar No quedó en el casting No por argentino No por argentino No es porque No lo van a dejar Por argentino No está mal que dé clases Porque de los fracasos Aprende mucho también Guau Dios mío Entonces tiene toda una biblioteca Yo te digo Sofía Clerici Un yate Un yatecito Yatecito Volvió Luis Huitón Volvió a yate gay Martínez No tienen vergüenza Volvió a subir fotos No tienen vergüenza Fotos Como si nada pasara Como si vivieran En un país muy lejano O en un planeta O en otro planeta ¿Qué opinás Marra De esto Querido? No, no, no Si están enamorados Bienvenido sea Yo no opino de su vida privada Bienvenido sea No tengo opiniones personales Lo único que digo Es que traten de no usar mi plata Para disfrutar del amor No, en realidad Perdón Yo opino de lo que se ve No opino de su amor Tiro un poco de data O sea, cualquiera Tiene derecho a enamorarse Lo único que no saco mi plata Tiro un poco de data Para que se entienda Y ahora lo sumamos a Ramiro Estas fotos que subió Sofía Clerici No son actuales Son fotos viejas Acá te digo de qué fecha son Igualmente Sofía Clerici Mira a Mañanísima Ella es fanática de Mañanísima Si tiene algo para decirme O me quiere corregir Yo la leo La escribí Pero en esta portugía No me contestó Pero si son actuales ¿Para qué la sube ahora? Esa es la pregunta Estas fotos son Te digo de qué día Porque esto La justicia lo comprobó Las fotos que subió Donde se lo ve a Insaurralde En el sillón acostado En el pie Se nota que es La casa de San Vicente Porque Jessica Sirio Ha subido contenido También ahí Donde vivía con Jessica Ahí está esa foto Esa foto es de San Vicente Donde ya no comparten Esa casa con Jessica Sirio Jessica siempre subió contenido ahí Es la misma quinta Y acá la justicia comprobó Que Clerici Ingresó en ese country El viernes 4 de agosto Del 20-23 A las 21 y 37 Y se fue El domingo 6 Se quedó dos días Con Insaurralde A la noche de las 22 Esas fotos serían De esa fecha El tema es ¿Por qué no pueden saber Ahora estas fotos? ¿Por qué? ¿Por qué? Más allá de que en agosto No, pero más allá de que en agosto No, pero más allá de que en agosto El 20-23 estuvo A ver, yo la información que tengo es que Isaurral está muy preocupado Porque ella podría subir la apuesta Y no sabe qué más tiene Ya que todas esas fotos son sacadas Sin que él se dé cuenta Ah, no están juntos ellos No se sabe La verdad es que hasta el momento no se sabe A mí me dicen que no Pero que él está tratando de frenarla Porque no sabe qué material ¿Y cómo la frenás? Tengo que medir mis palabras Porque sabes mucho Me parece Porque ella habla Perdón, esto es subir estas fotos Es como un mensaje medio mafioso Decirle atentí que tengo Eso sería Pero es provocar Bueno, lo voy a decir A ver, digo Decirle y chao Decirle que Marra está esperando Si Sofía me quiere corregir Que me escriba Y puede salir al aire Acá tiene la libertad Todo el mundo se puede expresar A mí lo que me dicen es Que él le habría cortado el chorro Claro ¿Qué? ¿Me lo puedes explicar mejor? Que entiendan lo que les parece Le cortó el chorro puede ser Cortó la relación Cortó ciertos lujos Cortó ciertos viajes Cortó ciertas cenas Le cortó la mensualidad Cortó cierta Un acuerdo que quizás tenían ellos Bueno, ayuda para su Un acuerdo económico Un acuerdo económico No, el tema es que si la plata es nuestra Ese es el tema Es lo que dice Marra Los acuerdos pueden hacer lo que quieran Bueno, pero Esas fotos provocan ¿Sabés qué? Es un cachetazo a la pobreza No, y ella puso No hay que enamorar Ella después subió una frase Que también se entiende todo perfecto Porque puso No hay que enamorar a una mujer Si no vas a cumplir Lo puso después Están separados Y él está desesperado Porque no sabe qué más tiene Vos Ramiro, tenés cuidado Porque si estás soltero Y estás buscando enamorar a una mujer Que no te metan en estos problemas Y no usas la quita de los demás Por favor, te pido Pero yo no utilizo la plata del Estado Por las dudas No tenía ningún problema Más que te pido preguntar también de paso Ya que estamos en el Estado Civil No, yo sé que estás soltero Ah, ok, ok Ah, tenés data Ay, perdón No, perdón Pero perdón Ya lo sabía No, pero porque Cuidado a Ramiro Chicos, ustedes hablan No, no, porque lo escuché Porque se informa, querida Porque ustedes hablan en privado Bueno, no importa Se informa, mamá Bueno, no importa Pregunto, pregunto Bueno, no importa No me metan en ninguna Sofía Clerici No estoy soltero Por la duda Por la duda No sé a quien venga a buscar Ustedes vieron Que arriba de la mesa Para Sofía Clerici Estoy en pareja Depende quién te lo pregunte Si te pregunta más Obvio que estás soltero O vos ¿Quién no quiere estar con más? O vos O vos Las dos son bravísimas No sé Heidi No, las dos solteras Así que Las dos solteras Y están acá Y son buenas No sé Creo que son buenas Son buenas Después me espantás Los candidatos Pero este tema Mirá que se pone nervioso Me hace dedito sobre la mesa No, no Como me están diciendo Me están diciendo Comentarios de la cámara Son la gente que ustedes mandan Que hacen comentarios y chistes Yo soy una persona seria Lo que quiero decir Es que ustedes observaron Eugen No sé si podés volver A poner la foto En el sillón Fíjense que Él en ningún momento Se da cuenta Que está siendo fotografiado De atrás La del auto está conmovida Se nota que son fotos robadas No, la del auto Sacó la cámara Y se ve que tiene una cámara Que él no sabe No, no, no La del auto está de abajo Ahora te digo Bueno, esta está de atrás Ustedes pueden observar La cartera De arriba de la mesa Sí Que sale como Cuatro mil y pico de dólares La puso ahí tipo escenografía Mañana las traigo Tengo dos nuevas Claro, ¿por qué? ¿Por qué esa cartera? Porque esa cartera indica Carmen, esa cartera indica Yo le saco la foto a él Pero yo estoy Porque esa cartera es de mujer y vida Muy bien Entonces, viva Armó toda la escenografía Ahora que veo todo Tendría miedo Armó toda la escena Tendría muchísimas fotos más Para... Y si hay fotos Hay videos Tendría muchísimas fotos más Para amedrentarlo En situaciones En situaciones, sí Complicadas Qué lindo Bueno, entonces Tranquilo No te la vamos a presentar Ramiro No te me pongas nervioso No le vamos a pasar tu teléfono Porque... Tranquilo Vos tenés mamá Tenés mamá, papá Contame Que quiero saber algo de eso Sí Bueno, que se queden tranquilos Las mamás y tu papá Seguramente están viendo Mamá, te presento a mi novia Y entraba a Sofía Tranquilas los padres Tranquilos los padres Les mando un beso enorme Bueno ¿Alguna pregunta más? Seguimos con Sofía Les quiero terminar de contar la historia Sí, para que Ramiro sepa Para que a Ramiro Vos no hables de más Porque después no te llama más ella No te va a mandar la bomba No te va a mandar el corpillito Ahí dice ¿Qué manda? Yo siempre creí en el amor Nunca le hice mal a nadie Pero estamos hablando Porque ella publicó esto No es mi culpa Aparte Sofía me prometió Un hombre No, ella creyó Ella estará enamorada ¿Por qué no se puede enamorar? Perdón Sí Porque tiene plata No, no, pero lo que hice mal La puede enamorar Nunca se enamorará Nunca lo encarnicé De un pobre Pero igual para mí No, no Para mí Sigue sucediendo algo Que seguimos hablando Más allá de Por una cuestión farandulesca De Sofía Clerici Pero no se habla De Quinsarralde Era un intendente Que usó un barco Alquiló un montón de cosas Con un montón de plata El bandido Los viajes Una cosa hasta obscena Y dónde está ese hombre Y por qué no tendría Que ser Marra Perdón, te pregunto Yo no sé cómo se maneja La justicia Pero cómo no puede ser Algo primordial Y algo que ya Lo llamen No puede ser A mí yo no pago Un mes Y me agarra Pero la fe vacía Este hombre Se la pasó De un lado para el otro Y no pasa nada Está en el canter Y ahí falta Que Ricardo diga ¿De qué vive? ¿De dónde saca la plata? ¿No hay forma De que sea una cuestión Prioritaria eso? Por supuesto Que es algo Que nos indigna A todos los argentinos Eso tiene que actuar La justicia Y más cuando sabemos Que eso es Que siempre he vivido De la política Que no sabemos De dónde sacan Sus ingresos Para pagar eso O sea En mi caso Por ejemplo Les digo Yo ahora estoy acá En mi empresa Que estoy en el sector privado Vengo del sector privado Y tengo Cuando soy diputado Tengo la posibilidad Al mismo tiempo De poder tener Los dos trabajos Pero por supuesto Que cuando es alguien Que trabajó toda su vida En la política Nos llama mucho la atención Claro Claro que llama la atención Ahora Tengo Tengo otro Un pequeño dato De Insaurralde Él para mí Se veía venir Que ya iba a subir más Porque ¿Qué hizo Insaurralde? ¿Qué hizo? Se fue de Instagram Y eliminó su cuenta ¡No! Sí, pero Bueno, pero, pero, pero La foto debe ser Y se fue de Instagram ¿Y qué gana Con irse de Instagram? O sea La realidad Y no lo quiere ver No quiere ver Que va a subir Pero lo va a ver en la tele Como lo puede estar viendo No, no, no No estaba consumiendo medios Ni nada Se fue de Instagram Porque lo único que falta Que el hombre Estaba diciendo ¿Qué va a poner? Acá estoy en el asado Haciendo un canje de huevos Ya no tiene cara Pero sigue en Twitter En Twitter sí está Y no sacó el link Y no sacó el link de Instagram Y no sacó el link de Instagram Le aviso de Insaurralde Que lo que le elimine de ahí Sí Ramiro ¿Qué le dirías a Insaurralde? Ramiro ¿Qué consejo le darías a Insaurralde? Con todo esto Que se busque un trabajo Porque si no va a tener problemas En las relaciones No, un abogado también Pero un trabajo primero Un trabajo calculo El abogado calculo que ya lo tiene Sí, no Un abogado tiene Un ejército tiene ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque, digo Uno siempre habla de los políticos Y de lo tentador que es Aceptar coimas Aceptar el poder Cómo te seduce y todo Es tan así Digo, evidentemente vos me vas a decir Que no en tu caso Pero vos ves Es tan así Seduce tanto el poder Seduce tanto la plata más fácil ¿Cómo se maneja eso? Bueno, tiene que ver mucho Con qué tipo de poder querés Si querés el poder del cambio O querés el poder efímero De tener acceso a cajas económicas Que nunca tuviste acceso Y tratar de sacar un provecho A partir de la corrupción En nuestro caso Se demostró que Es un poder de cambio El que estamos buscando Un poder que marque la historia No un poder para Ojalá Ojalá Sardón lo hace a beneficio A beneficio de él Yo voy a hacer una salvedad Es a beneficio de él Yo la defiendo a Sofía, Clarice Sí, sí Yo he dicho Si a mí alguien viene Y me quiere regalar una cartera Yo la agarro ¿Vos estás pidiendo que te regalen Una cartera acá en televisión? Sí ¿Vos estás pidiendo mañanísima Que te regalen una cartera? Hay que ver ¿Qué le prometió? Yo te traigo una cartera Yo me puedo comprar Lo que quiero comprar Que yo te dejo de Yute Que no sabes que Ay, qué mojo Ya sé que me estás cargando Ahora No te estoy cargando No, además Estamos hablando todos juntos Yo la defiendo a Sofía Porque hay que ver ¿Qué le prometió él a ella? Ella está muy enojada Y subió esta frase Euge, si la tenés Para mostrar A ver, a ver Euge Que la lea Johnny A una mujer no se la enamora Y la dañan así Porque que si prometiéndole cosas Está mal redactado en realidad Porque en realidad Bueno, no piden mucho Andá a saber cómo estaba A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Y mal centrado Me pone nervioso Que no lo centren A una mujer no se la enamora Porque si prometiéndole cosas Andá a saber qué le prometió Yo quiero saber qué le prometió Por eso Yo también quiero saber No, acá hay una cartera Acá hay una cartucherita Luis Buitón en la mesa Hace muchos años que la tengo Qué linda Esto ya te lo mandó Un departamento Mira cómo está ¿Quién te la compraste vos? La compré yo hace mucho tiempo Con honra Como diría Miri Sí, pero mira cómo está Yo de verdad No quiero ponerme en contra No quiero ponerme en contra Las grandes marcas ni nada Pero yo no puedo entender Cómo esto puede valer lo que vale Sí Y esto debo costar Miki Y encima ya me lo que te rompió Solo este logo Es como el logo por sí mismo Sí, esto me lo compré Pero es verídica Está destruida Porque tiene 1200 años Yo también banco Banco a Sofía La banco Como estoy del lado De Steffi Berardi Porque es una emprendedora argentina De verdad Le está yendo muy bien Con el Con la marca de ropa interior Ella es simpática Y ella Ricardo Pero el problema No es Sofía Pero pará Yo te digo esto El problema es el otro Emprendedora Rambió su vida Pero escúchame Ella siguió su vida Postea No tiene nada que ocultar El otro está metido abajo Como un yandú Y ella por lo menos saca el pecho Pero mi amor El que tiene que dar explicaciones Es él Por eso No ella Por eso Dejemos la ventura Perdón 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 Ella también podría explicar Porque tiene una valija De 600 mil dólares Y yo no la tengo Y eso es una ¿Dónde está ahora? ¿Quién te sabe hoy? Y la cantidad de cosas Que digamos Dejamos de joder Yo explico todo Lo insisto No quiero hacer autorreferencia Pero lo voy a hacer Es un regalito Yo explico todos los meses Porque tengo lo que tengo Todos los años Explicar lo que tenés Y todo eso Y por eso mismo Todos estamos en la misma Una persona que tiene Una valija de 600 mil dólares Que no sabe de dónde sacarla Y lo explicarán Se la regaló a él Y lo mandará en cara a él No estoy criticando a nadie Todos tenemos que explicar Marra Estaré explicándolo Pero tanto tarda la justicia Estará tan suelta del cuerpo Tendrá sus problemas Tendrá sus problemas Marra Te tengo que despedir Porque así te dejo ¿Qué quiere? Sofía nos mandó correas y cosas Si querés le pedimos Te mando No, pero ¿por qué? No, déjalo tranquilo Marra Por favor, Ramiro Un beso Un beso a la papá y a la mamá Que se queden tranquilos Esta es mi novia Te traje a mi novia No, un beso enorme Gracias Marra Gracias Gracias por tu tranquilidad Bien Bajó un cambio Varios cambios Muchos Es la mañana Es la mañana Es la mesa Tranquilo Me voy a ir a un corte Tranquilamente Y volvemos rápidamente Despacito Ahora volvemos Mañanísima Como siempre Mañanísima Ay, mi hijo está en Alemania Ay, qué lindo Sí, para el resto del mundo Se hizo las trenzas Se hizo las trenzas Después vamos a mostrar Si se hizo todas las trencitas Ah, y no me mandó Beca Ahora va Sí, como Beca No es Beca Pero está divino Él hizo chistes y subió un meme Y dijo como creo que me veo Puso Beca Como realmente me veo Ya hace el lang Y después muestra otra foto Fue divertido Fue divertido Fue divertido Escribile Está en Alemania Y la novia lo esperó en Madrid Porque hizo una escala en Madrid Qué bueno que se están viendo Porque la novia anda por el mundo Viste con el tema del gol Pero ella vino acá Me parece Chochos que cuentes todo Y está Qué linda Y a la madre no la llevan A ningún lado Chicos Qué pesada No puede viajar ahora la madre Se encontraron en Madrid Y se fueron a Alemania Escuchen esto La Cardeus Está en un mes hot 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 Con ofertas increíbles En la tienda online En locales Y en venta telefónica Aprovecha Estas 12 cuotas sin interés Hasta el 70% de descuento Y envío gratis La Cardeus Tradición de calidad Mirá La Cardeus Está en su mes hot Aprovecha 12 cuotas sin interés Hasta 70% de descuento Y envío gratis En la tienda online En locales Y en venta telefónica La Cardeus Tradición de calidad Guau La Cardeus Ya viene La Copa América En Casa del Audio Aprovecha Para llevarte todo Con hasta 6 cuotas Sin interés Y créditos personales Locutor Entra ya En CasadelAudio.com Mirá A ver Ofertas para campeones Solo en Casa del Audio Aprovecha Hasta 6 cuotas Sin interés Y créditos Para pagar La primera cuota Recién en 60 días Heladera Neva 280 litros A 399 mil pesos Entra ya A CasadelAudio.com Pero que maravilla ¿No les pasa Que a veces No usan verduras Para comprarla Lavarla Guardarla Pelarla Los vegetales Disidratados De Nor Son la solución Son súper prácticos Para preparar Tus recetas Con vegetales En pocos minutos Vienen ya lavados Pelados Cortados Son 100% Vegetales Y nada más Solo tenés que rehidratar Los 3 minutos Y los tenés listos Para usar En tus tartas Empanadas Son la receta Que más te guste Con los vegetales Disidratados De Nor Cocinas más fácil Y comes mejor De la tierra A tu mesa Si, 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 si ¿Qué tenemos hoy? De la tierra a tu mesa Mira, hoy tenemos Como dice ahí Hamburguesas De zanahoria Y lentejas Perdóname ¿Esto no es carne picada? No, no es carne picada Son las lentejas Que procesé justamente Estaba con esto Estaba justamente con esto Ahí procesándolas Espera, espera ¿Abriste una lata de lentejas? No, no es enlatada la lenteja Lo que hice fue Hidratarla, hervirla Como un procedimiento ¿Y después qué haces? Y después la proceso La hervimos La dejamos obviamente bien cocida Y después la procesamos Dejamos enfriar Y después la procesamos Yo acá la estaba procesando Pero ya tengo más procesado acá Mira cómo está esto Está bien procesado ¿Qué le pusiste a esto? Los vegetales de Nor Obviamente Que te voy a mostrar Hidratado ya Cómo usarlos Exactamente Mirá lo que está Lo tenemos acá Zanahoria, morrón Cebolla, espinaca Y hoy usamos Morrón, zanahoria Y cebolla Acá tenemos un paquete Abierto ¿Juntos podés hidratarlos? ¿Eh? ¿Se puede hidratar juntos? Sí, obvio ¿Se entiende, no? Morrón y la cebolla juntas? Sí, y es lo que voy a hacer ahora Mirá Ahí puse morrón Acá voy a poner cebolla Y voy a poner zanahoria Ponela toda Ahí está ¿Qué frase? Ponela toda ¿A quién se le vas a dejar? Sabe que se emociona No quiero que tiren la comida Y ahora sí ponela toda Y es un tema Pero cállese Bueno, entonces ¿Cuántos Tienen que estar hirviendo? O toda o nada Hirviendo el agua Cállese Hirviendo el agua ¿Cuánto tiempo? Tengo hirviendo el agua Y se hierve por tres minutos Ay, se ríe de sus propios chistes Es el payaso Dios mío El payaso mala onda Es que lo tengo a llenar Es que lo tengo a llenar Al lado de su lapo Este... ¿Cómo es? Bueno, después lo digo Bueno, después decílo Acá lo dejamos hidratando este vegetal por tres minutos Muy fácil, muy simple Mago y aso somos Mezcla de mago y payaso Un mago y aso Mirá, pará Y antes de irnos Porque tengo que dar vuelta a esto Son unas batatas Mira lo que es eso Pará, pará ¿La herviste antes? La herví antes Tiene doble cocción Es una batata en doble cocción ¿La sacaste durita? No ¿Nunca la saco durita? Carmen Siempre la pongo toda Chicos No sean malas personas Eso, si vos la herviste La sacaste durita Le metes el cuchillo No la saco durita La saco blandita ¿Cómo ves que está blandita? Le clavas el cuchillo Y entra y sale Sin ofrecer resistencia Decime cómo que haces después Porque tengo que seguir Bueno, obviamente La hiervo, la corto Lo pongo acá con un poquito de materia grasa Que puse aceite La doramos y queda así Divina cómo está ahí Paloma se muere Estás muerto de risa Pero es que estos dos Es que la cocina es alegre La cocina tiene que ser alegre Ahí se va Paloma La cocina es feliz ¿Es que algún problema hay? No, 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 para nada Bueno, vamos con cocina feliz Acá está Acá la tiene hervida Ahí está Ahí no la tiene tan dura Tenía razón Está bien Muy bien Bueno, acá tenemos Las lentejas procesadas Tenemos morrón hidratado Tenemos la mezcla Ya está todo hidratado Le está poniendo zanahoria Cebolla y morrón A la lenteja que procesó La estás uniendo La estamos uniendo Y le pasa Esto no es para veganos Porque le va a poner huevo Le voy a poner Le podés no poner huevo Le querés poner huevo Le ponés Queda más resistente Queda más firme Agarrás chía Le dejás toda la noche Lo que sale de chía Es como si fuese una clara Y eso hacen los veganos Pero acá le ponemos huevo Dale El próximo bloque Creo que la vamos a terminar haciendo Muy bien Muy bien Pero siga, siga Sigo, sigo Vamos, vamos Hay que ir al corte ahora mismo Siga, siga, siga ¿Un huevo le puso? Un huevo La clara de un huevo La clara de un huevo Ya volvemos Ya volvemos Ya está seco Ay, tiré el aceite Mi mamá decía Se cayó aceite Alguien va a dorar No, no va a ser así Sos de los que se levantan A las 7 de la mañana Y no arrancan Hasta después del mediodía La Serenísima tiene algo Para que tus mañanas Empiecen siempre Bien arriba Llegaron los desayunos ¿Qué conviene en el locutor? Aprovecha los mega descuentos De La Serenísima De hasta 30% En yogures y queso seleccionado Con La Serenísima Tus desayunos de cada día Cuestan menos Tus mañanas también Ay, qué rica La Serenísima Sí, qué rica Ay, me gusta todo Bueno, a ver Yo cambio vos Ahí estamos Usted va bien Sí, claro Bueno, entonces ¿Cómo se hace? Ya está todo unido Está todo unido Lo condimenté Lo condimenté con un poquito de sal Sí Le ponemos un poquito más Porque me dijiste que le faltaba Le pusimos Yo le puse pimentón Y ajimolido también le pusiste un poquito Bueno, le ponemos un poquito más Que a mí me gusta que pique Hacés una bolita Vamos Bolita Ahí Agarramos un poquito Hacemos una bolita ahí con las manos Como si fuese una Como una bolita Exactamente Espera, espera No la aplastes todavía Escucha Apurate y aprovecha El 2x1 En botellones de 12 y 20 Litros de agua Sparkling Para tu casa, oficina y empresa Pero si aún no tenés agua Sparkling En tu casa Pedí tu botellón al 11 2466-6666 Ahora también agua lata Sparkling Con y sin gas Mirá A ver Aprovecha el 2x1 En botellones de 12 y 20 Litros de agua Sparkling Si todavía no tenés agua Sparkling En tu casa Pedí tu botellón al 11 2466-6666 Ahora también agua en lata Sparkling Con y sin gas Muy bien Bueno De la bolita Posso hacer hamburguesa Exactamente La bolita que vieron antes La aplasté así con las manos Vamos a ponerla ahí Perdón Pero tengo el pimentón y todo Venimos por acá Yo la pongo Vengan Yo también la pongo ¿Cómo está la cocina? La cocina está Correla un poquitito Ahí está La corremos un poquito Metela Y la meto Mirá Ahí la meto así Ponela Ponela La pongo la meto Ay que bien La planto un poquito Esperá puede Lo mío puede ser así Mirame como hago yo Mirá Mirá lo que te voy a hacer Dejame porque si no cocino Me muero yo Ay si lo necesito Dejate llevar por carne Es algo que necesito Cocinar Me mejor que ir Bueno hay que ir al psiquiatra Pero déjame pasar Ahí está Qué nervios Qué lindo 102 plus Te da un extra de energía Mayor concentración Y un máximo rendimiento Con energizantes de origen natural Vitaminas y minerales 102 Activa tu versión activa Mirá A ver Cada segundo cuenta Experimentalo con energía Compartilo con alegría Y potencialo con 102 plus El multivitamínico Con energizantes de origen natural Que te da el extra que necesitas Energía, concentración y rendimiento 102 Activa tu versión activa Marchando, marchando No marchando Energía, movimiento Energía, movimiento Energía positiva para vos Te lo bajó Bueno Quiero, mirá Quiero explicarte esto bien Yo le agregué un huevo Puedes hacerla sin huevo Obviamente y hacerla vegana Yo lo hice para unir un poquito más Todo esto Le podes hasta agregar harina Pero ahí también Sacaríamos a los helíacos Ahí de lado No, pero puede ser para vegetariano Hoy para vegetariano Hoy es vegetariano No vegano Harina de garbanzo Que hice una torta El otro día me salió bárbara ¿Qué hiciste? Una tortita ¿De qué? De coco, ricota y harina de garbanzo Qué rico Y con nueces Yo estoy esperando una receta tuya Antes estarías para competir conmigo Ahora no podés competir más Porque te diste cuenta que perdés siempre No tengo tiempo Ahora estoy en la actualidad No te gusta para ver Eso es lo que pasa Bueno Vamos con esto Vamos de vuelta Tengo las lentejas Las herví Pueden usar lentejas en lata La cosa trae como mucha agua Yo prefiero hidratarlas Después hervirlas Y procesarlas Y sale más barato Mucho más económico Y estos vegetales de nor Yo te digo la verdad No tiene nada que envidiarle Esa bolsita de lentejas Sí Para cuántas Con los vegetales de nor La bolsita de medio kilo De medio kilo ¿Cuántas hamburguesas sacamos? No, y con medio kilo te haces 30 hamburguesas Literal O más No, no Con 30 A 30 Mirá vos Qué bien Y nutritiva Y riquísimas Totalmente Mirá cómo decís Todas las proteínas La verdad que tiene mucho, mucho nutriente Esta hamburguesa de vegetales Bueno, no tengo lugar ahí ¿La puedo frizar? Bueno, ponga Mira, eso está buena esa pregunta Me gustó ¿Viste? ¿Viste? La podés frizar Te duran 3 meses en el freezer Pero pará ¿Sin acero o ya echas? Mirá, la podés poner en la freezer Yo le haría un toque Yo le haría un toque Una precaución Muy bien Estamos conectados Estamos bien Qué equipo Se viene la copa Y está remanija con Argentina Preparate con Telecentro Y pedí internet Mil megas Más 6 meses gratis de T-Play Telecentro, mirá A ver Se viene la copa Y estoy remanija Mirá Pienso en fútbol todo el tiempo Tan manija estoy Que ya contraté Telecentro Para adentrar a Pedí internet Mil megas Más 6 meses gratis de T-Play Al 63800000 Telecentro Conectando con vos Tengo un hijo Que es un agrandado ¿Por qué? Se hizo las trencitas Yo dije Ojo que no te pongas de colores Muy ofendido Con mostacillas Mirá Mirá Y se compara con Maluma No Él hizo un chiste Y puso ¿Cómo crees que te ves? Y puso la foto de Maluma Y él se ve con Maluma Y poné la siguiente Si la tenés Después poné la siguiente Después viene la realidad Tipo expectativa y realidad Claro Es un chiste Es un chiste Lo que compras es lo que te llega Claro Me acabo de mandar un mensaje Estoy muy indignado con Federico ¿Cómo le escribís a Fede? ¿Te va a decir que es dicha pelota? No, le escribí a Fede Le dije Yo le vengo guardando el secreto Desde enero Cuando fui a cubrir Kinky Boots Me dijo Me voy a hacer trenzas De así, 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 así No digas nada Le dije Esa foto Me la das a mí primero Y la vamos a usar En el programa Se olvidó Se olvidó No, vino acá la semana pasada Se lo volví a decir Bueno ¿Cuándo te hacés las trenzas? Pronto, pronto Y me mintió la postión ¿Sabés lo que me dijo a mí? No se lo digas a nadie Esto no se puede subir Y me meto en la historia Y estaba con las trenzas Mostrando todo ¿Por qué no se puede decir? No entiendo Porque era un enigmático para nosotros El famoso que cambió de look Lo quería subir en sus redes No, yo no Era para el programa No, pero también era para el red Chicos, chicos Era para el red Ahí está ¿Ves? Como creo que me veo Como me ven realmente Mi amor Ese chico es maravilloso Me muero, me muero de amor Bueno, los dos están lindos Estuvo en Argentina ese chico Sí, estuvo en Argentina A mí me las querían hacer las trenzas Pero duele mucho la cabeza Duele Las primeras noches Dice que no le dolió nada A él Por suerte Pero no, se la hizo para el resto del mundo Chicos, a las 11 de la noche Los domingos Que me encanta viajar con él Y va espectacular Y entonces se la hizo Y no quería que nadie lo viera Porque iba a sacar la cabeza En el resto del mundo Y no pudo más No pudo con su genio Ni con voz Ni con el resto del mundo No importa Me falló Usa Maluma El aporte nutricional de Serra Pep Escuchen esto Serra Pep para mí Es muy importante Ayuda a controlar Los procesos inflamatorios Serra Pep En cápsulas de origen vegetal Y liberación prolongada Puede tomarse todos los días Acordate Si hay inflamación Serra Pep te ayuda Mirá A ver, a ver Una cápsula de Serra Pep por día Ayuda a disminuir la inflamación Atravesando el estómago Serra Pep es gasto resistente Y contiene la enzima del eje natural Para llegar al lugar que necesitas Con mayor poder y potencia de acción Acordate Serra Pep Serra Pep Serra Pep El problema en el lumbar Dije Ay, ¿qué tomo? Serra Pep Serra Pep Uno a la mañana Uno a la tarde Uno a la noche Cuando estoy bastante dolorida O inflamada Y es maravilloso Me siento muy bien con Serra Pep Serra Pep Serra Pep ¿Por qué tienen que ser tuyos? Son cuatro carros Cuatro carros Qué lindo ¿Sabes que la gente que viene a retirarlos Me dicen Todas mis amigas Mis familiares Me decían que es mentira Que no me los iban a dar No, no Oh, mi amor ¿Cómo no? Vienen y se buscan Y van a estar más llenos Y cada vez más Si querés vender oro Alajas brillantes Y relojes a precios internacionales Joyería Richardi Compra oro 18 guilates Hasta 82 mil pesos De mamá de oro Joyería Richardi Está en Avenida Alviar 1572 Recoletas Joyería Richardi Es de nuestra confianza Mirá A ver Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alviar 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Ayer llegué al canal Y me pasaron el dato Que si llegas temprano Y media luna Pero mejor Me pareció Este datazo Mirá Si pasas tu sueldo a BBVA Tenés un montón de beneficios Mirá A ver Te paso un dato Si pasas tu sueldo a BBVA Tenés un montón de beneficios Encima te dan un premio de bienvenida Para que compres lo que quieras Era eso nomás Total Que Dismay Dismay tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Bueno que rico Tienen algo para contarme Yo te cuento Yo te cuento Cerramos con vos Porque ya no se va el programa Ya fue Me dice Que llegas No pero bueno Hay una famosa Que hizo un cambio de vida radical Cambio de trabajo Y se está dedicando a algo nuevo Si Ayer me mandó un mensaje Me dijo si tenés alguna propiedad Para vender Alquilar O me querés Recomendar a alguien Muy bien Que necesite Me estoy dedicando al rubro inmobiliario En otro momento cantaba Fue vedete Fue chica de reality Que te muestre el departamento de esa chica Imaginate Que es hermosa A mi también me mandó Que llegues a la guardia de inmobiliario Y te muestre el departamento Puedo llamar de Quiero comprar un departamento Obvio Le puedes escribir Le pueden escribir a ella Y de paso Mira una publicidad bárbara Le estoy haciendo Porque ahora se dedica a los bienes raíces Besos Estoy hablando de Marian Farhat Que cambió de vida Me mandó un mensaje ayer ¿A vos también te mandó? Si me mandó Yo le dije que me guarde un monoambiente Me dice ¿Cómo estás? Te cuento que empecé a trabajar Como asesora inmobiliaria Si estás interesado en comprar O vender alguna propiedad Terreno, depto, casa Avísame y yo te ayudo Y si tenés a alguien Para recomendarme También te lo agradezco Y mandó fotos de la casa Primera que vende Inmobiliaria Para Canaletti Para mucha gente Participó en un gran hermano Hace muchos años Esa es la chica Que participó en gran hermano Hace muchos años Y después Es de los famosos Perdón, Estefi Que te sume data No, me encanta Que sumes data Y la felicitamos Y muchos éxitos En este nuevo emprendimiento En este nuevo emprendimiento Y yo quiero comprar un monoambiente También Ahí vamos, Mariana Estoy ahorrando La experiencia No la tengo Por eso creo que me asesore Bueno, por ahorita Es un descuento Un crédito Un crédito Te llamamos Que me asesore Bueno, nos vamos Hasta mañana A las nueve de la mañana Mañana los carros se van Así que sigan jugando Sigan participando Sean felices Vamos a seguir luchando Dale, dale, dale No viene más Mañanísima 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 Disfruta con ganas Y déjate a amar